Se les peló de las manos a todos los policías Andan queriendo agarrarme, pero nunca saben dónde Cuando van a investigarme, nomás les digo otro nombre Dicen a qué se dedica, señores, yo soy ranchero Compra y venta de animales, y hasta veces a gatito Yo le vendo a todo mundo, aunque no tenga ranchito Empecé vendiendo chivas, y me gustó el negocio Deja tan buena ganancia, que hasta puse mi ranchito Pobrecitos policías, se creen vivos y valientes Nomás andan con el arma, se queman más que un presidente Y cuando no carga nada, hasta te dicen pariente Amigo, soy el ranchero, para servirles a todos Si usted quiere animalitos, dígame cuántos y dónde Tengo de entrega inmediata, nomás no diga su nombre Y no les digo mi nombre, porque me lo cambiaría Nunca se pongan su nombre, porque así los torcería Enными de competing Tú me aneyouver Nunca me aneyouver If I see you behind You are the birds know nice